La inseguridad alimentaria sigue afectando a nuestra comunidad hispana y nuestro compromiso es brindar un poco de alivio a familias necesitadas. Telemundo Atlanta, unidos con el Atlanta Community Food Bank, Plaza Fiesta, la Asociación Latinoamericana y Satisfit, apoyamos a cientos de familias para que no falte comida en sus mesas. Agradecemos el apoyo de los miembros de la comunidad, nuestros auspiciadores y a todos los voluntarios para hacer esta iniciativa posible. Gracias por ver el video.